La marca más reputada de fabricación de rótulas panorámicas ha cerrado hace unos días sus operaciones en Estados Unidos. Estamos hablando, ni más ni menos que de Nodal Ninja Marca, a la que en este canal hemos recomendado todo el tiempo. Este cierre significa que se acabó la empresa, que ya no la recomendaré más. Quédate hasta el final de este episodio número 53, en donde te daré mi punto de vista de esta otra triste noticia para los fotógrafos panoramistas del mundo. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, y empezamos ya. Hace pocos días recibimos los clientes de Nodal Ninja un comunicado de Bill Bally, su gerente, en donde informaba el cierre de operaciones de la empresa en los Estados Unidos. Inmediatamente muchos colegas me empezaron a preguntar en redes sociales, en WhatsApp, Mario, se acabó Nodal Ninja, ¿qué pasó? Es comprensible la pregunta y la preocupación. Miren, hace apenas un año, GoPro cerró Panotur dando un fuerte golpe al gremio de fotógrafos y productores de contenido. Golpe que pareciera repetirse en las últimas semanas con las fallas que está presentando RoundMe. El IBRPA, por su parte, la Asociación de Fotógrafos de Realidad Virtual, parece que está pasando por un muy mal momento, una crisis entre sus directivos. En fin, así que ya acostumbrados a las malas noticias, podríamos inclinarnos a pensar lo peor en el caso de Nodal Ninja. Pero no es así. Nodal Ninja cierra sus operaciones en Estados Unidos, pero continúa como empresa, con todos sus productos y con una línea de nuevos productos robóticos. Veamos por qué toman esta decisión. Hay un primer motivo sustentado en la disminución de las ventas de rótulas panorámicas de la marca. Y las razones de esta disminución se pueden atribuir a factores como la explosión del mercado de cámaras 360 de un solo disparo. Miren a 2019 la oferta tan grande que existe de cámaras que sin necesidad de una rótula panorámica hacen fotos 360. Solo para hacer un pequeño sondeo. Si tú tienes una cámara de estas, pausa este vídeo y déjame en los comentarios qué modelo has tenido y cómo te ha salido esta cámara. Cada día estas cámaras alcanzan mejores calidades, aunque todavía están lejos de la calidad y control que se alcanza con una cámara profesional. Sin embargo, esta oferta evidentemente entra a competir de forma directa con las rótulas de Nodal Ninja. Por otra parte, la proliferación de rótulas baratas chinas. Hemos visto unas soluciones en rótulas que van desde muy malas, como esta que he dicho en mi canal y que no recomiendo para nada, hasta otras que sin llegar a tener la calidad de Nodal Ninja no es tan mal por su precio, como esta que yo he usado para mis cursos de fotografía panorámica. Incluso pasando por clones de Nodal Ninja ya descarados como este. Rótula que, ya por el solo hecho de la copia vulgar y descarada del logo, desestimulo a comprar. Es una grosería de copia. Son rótulas a las que se les nota un afán de copia, pero que en su gran mayoría carecen de lo que siempre Nodal Ninja ha tenido, un diseño pensado en nosotros, en los fotógrafos. Ya dedicaré luego otro episodio para hablar de estas rótulas chinas, pero lo cierto es que esta proliferación de rótulas chinas genéricas y sus bajos precios afectan directamente a Nodal Ninja. Y a todo esto se suma una situación interna en los Estados Unidos de inflación en los últimos años y de alza de impuestos. ¡Nada fácil amigos! Así que ante este panorama tan desalentador, Nodal Ninja se planteó dos soluciones. La primera era cerrar sus convenios con todos los distribuidores en el mundo y concentrar todas las ventas a través de su oficina en los Estados Unidos. O la segunda solución era cerrar las operaciones en Estados Unidos. Si ellos hubieran decidido acabar con las distribuciones locales, hubiera sido una solución muy egoísta, muy fría y un tanto cruel, porque muchos usuarios confían en su distribuidor local, tienen los productos más a mano y eso es una gran ventaja para muchos de ellos, especialmente en el mercado europeo. Creo que hubiera sido una pésima decisión, así que optaron por la segunda, cerrar en Estados Unidos y concentrar todas las ventas del mercado norteamericano en B&H, la famosa tienda neoyorquina. Y entonces, ¿este cierre nos afecta? Esa es la pregunta. ¿Este cierre nos afecta? Sí, en gran parte. Hay una parte que nos puede afectar y es que el código de descuento que teníamos en camaradas se acaba. Por lo tanto, todos los vídeos anteriores a este, en donde hablábamos del código camaradas, quedan obsoletos. Ese era un código que daba el 10% de descuento. Cabe aclarar que el código usado por los patronos del canal continúa, pero en el distribuidor Panos Society. Entonces, si eres patrono del canal y aún no tienes el código, escríbeme para enviártelo. Panos Society ofrece el mismo 10% de descuento a quienes apoyan este canal, algo que le agradezco mucho a este distribuidor europeo. De hecho, ayer recibí un mensaje de un patrono, Ludwig, Ludwig, quien me dijo esto. Entonces, si esto te motiva para apoyar el canal, bienvenido. Por otra parte, algo que sí echaré de menos es que quienes estamos de este lado del charco, en América y que comprábamos directamente en Nodal Ninja, pues es la disponibilidad. En este momento, al entrar a comprar a B&H, notamos que una gran parte de los productos se pueden comprar, pero solicitándolos con anticipación. Y esto no sucedía antes en la tienda de Nodal Ninja. Y esto significa que dejaré de usar y recomendar Nodal Ninja. Para nada. Yo he sido usuario por más de 10 años de Nodal Ninja y ha sido gracias a sus productos que he podido realizar mi trabajo. Tengo una deuda de gratitud hacia Bill Valley y toda la marca. Lamento profundamente esta decisión, pero la entiendo. Y además valoro que Bill salió a dar la cara con una carta de despedida y una explicación, algo que ya estamos viendo que en este gremio, el de la fotografía panorámica, no lo hacen todos. Por eso seguiré usando Nodal Ninja y además lo seguiré recomendando. Continuaré haciendo reseñas de todos sus productos en este canal. Así que te dejo en el primer comentario el listado de distribuidores autorizados. En habla hispana tenemos en México la distribución de un amigo de la casa, el fotógrafo David Herrera. Pueden contactarse con él todos los camaradas de México. En España tenemos a 360 adictos, Microgama, Fotoboom y Trimedia. Así como también Panos Society que le da a los patronos de TVO un 10% de descuento, recuerden. Y el resto a B&H. Bien amigos, si tú eres un usuario de algún producto de Nodal Ninja, tómate un momento y déjanos saber tu experiencia en los comentarios aquí abajo y dime qué piensas de este cierre de Nodal Ninja en Estados Unidos. ¿Sientes que te afecta? ¿Continuarás usando productos de Nodal Ninja? Gracias por ver este video, continúa viendo otros videos del canal y te veo en sí.